La paz de Dios con ustedes hermanos. Soy el Padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio en el día de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Pidan y se le dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se le abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra y al que llama se le abre. Si alguno de ustedes le pide a su hijo pan, ¿le va a dar una piedra? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre del Cielo dará cosas buenas a los que le piden. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, en el día de hoy, el Señor nos está regalando este Evangelio donde nos hace ver la importancia de reconocernos necesitados. Y es bueno que sepamos que estamos celebrando el tiempo de gracias. Un tiempo en que debemos reconocer, ¿verdad?, que todo lo que tenemos bueno viene de Dios. Es importante ser agradecido. De hecho, de un corazón agradecido brota la palabra gracia. Que da gracia a Dios por lo que tenemos, sea un estilo de vida. Ser agradecidos. Todas las cosas buenas son regalos de Dios. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con el Evangelio, quiero detenerme a reflexionar algunos puntos. El primero es, pidan y se les dará. El Evangelio nos hace entrar en conciencia de que somos dependientes de Dios. que somos sus hijos y que Dios es bueno, que no se quede indiferente cuando le pedimos. Si nosotros, que somos seres humanos limitados, cuando un hijo tiene necesidad, se la suplimos. Mucho más Dios, que es un Padre bueno y lleno de misericordia y generosidad, nos dará lo que necesitamos. Segundo lugar, el Evangelio hoy nos dice, buscar y llamar. Busquen y llamen. No quedarnos ahí solamente esperando. Que es verdad que Dios nos suple, pero nosotros debemos ponernos en movimiento. No quedarnos ahí sentados. Es tiempo de buscar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Busquemos, que vamos a encontrar, buscar a Dios. Por último, llamar a Dios. Mis hermanos, Dios nos pide en su palabra, nos dice más bien en su palabra, que si el afligido invoca al Señor, él lo va a escuchar. Dios nos escucha siempre. No se queda indiferente a nuestro llamado. Tengamos la certeza de que nuestro Dios nos está escuchando. Dios te está escuchando, hermano. Dios está atento a ti. Tu grito, tu llanto no se queda indiferente. Dios te escucha. Que sepamos que Dios está atento a nosotros. Por eso, el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que llama, se le escucha. Amén. Señor, nos encomendamos delante de ti y te damos gracias, Señor, por todos los bienes que hemos recibido de ti, por nuestra vida. Gracias, Señor, porque las veces que te buscamos siempre te encontramos. Cuando te llamamos, tú siempre nos escuchas. Gracias, Señor, por todo lo que tenemos y por todo lo que somos. Gracias. Mis hermanos, quiero invitarles para que se suscriban a este canal, Comunidad Bajo el Manto de María Santísima RD, recordando que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén.